Es el gran yo soy, el gran yo soy Es el gran yo soy Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mi Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz, aleluya Santo, santo, Dios poderoso El gran yo soy, tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón O guardar tu palabra Escuchar tu voz Y ver huesos secos Con vida otra vez Y cantar a una voz, aleluya Santo, santo, Dios poderoso El gran yo soy Tú eres digno, todo hay otro Dios poderoso El gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy Dice 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 Quiero que pongas tu mano delante Quiero que hagas así conmigo Quiero que no hay otro Yo no solamente veo laboradores aquí Yo no solamente veo laboradores aquí Lleva a gente con boca de mierda Quiero que no hay otro No solamente veo laboradores aquí No solamente veo laboradores aquí No solamente veo laboradores aquí O sea Que vino a establecer la cultura Y digo Que república dominicana Cheta la vacía Cheta la vacía Tiene que ser una república Tiene que ser una república Que el homosexualismo esté abierto Pero aquí hay guerreros Este hombre se va convertido de aquí Cheta ya A este hombre Se le arregla Hay que aprovechar esta atmósfera Alguien que me quite los zapatos La presencia y el poder El gran yo soy Miren A mi me importa como el se llame Pero yo no se a cuanto país se le ha ido Y esto se le ha legalizado Pero aquí se le frenó la fiesta Con república dominicana Que lo escuche el diablo Yo quiero que tú tomes a alguien de la mano Porque vamos a desgreñarnos y hacer guerra aquí Satanás sabe Que república dominicana Está a punto de experimentar El verdadero avivamiento Y parece como que el infierno Escuchó lo que va a acontecer al tiempo Yo declaro Que los homosexuales Serán los primeros Que harán resistencia Y dirán No necesitamos No necesitamos Porque somos hombres Escucha esto Quiero que levantes tu mano al cielo Yo siento Yo veo un manto Yo puedo ver ángeles que se posicionan aquí Ángeles que se posicionan Y dicen Ven si, ven si, ven si Sánchez Vamos a romper con el edicto del diablo Hay Con república dominicana No Aquí hay hombres de verdad Hombres machos Oh, quiero que levantes tus manos Oh, quiero que levantes tus manos Oye lo que tú vas a hacer Cuando yo cuente tres Tú vas a decir fuerte Cancelamos el edicto Cancelamos el edicto En el Espíritu En el Espíritu Oh, Dios mío Oh, Dios mío Puedo ver gente que empieza a conectarse aquí A las dos Vas a decir Yo cancelo todo el edicto contra la República Dominicana ¿Dónde está? El diablo creería que no le íbamos a hacer caso Pues esto no se quede así Conocerán que en la República Dominicana Hay mujeres Y hombres que tienen los pantalones apretados Si está la vacía Levanta tu mano A la una A la una A la una Si está la vacía Si está la vacía Vamos A las dos Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no No, yo no No, no Hay mujeres que resienten ahora A las tres Vamos 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 Concedemos ahora 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío De Dios aquí Hay un principado Que habita aquí en el Seibo Y Dios te dice, escucha bien Puedes contar los días Porque ya no hay una enviación Que le caiga a esta congregación Veo como un liencio Se rompe Pasar a Raquel, veo como algo se corta Él estaba Haciendo resistencia Denunción del santo Demostró que más fuerte Que Chetarra vacía Han estado recibiendo Pero Dios te dice Viene un nuevo Hay un campo de escenario para unción del santo Le entrego escenarios nuevos Van a salir de aquí Van a salir de aquí Ustedes están orando Para que Dios le entregue un estadio Ese estadio de ustedes A los míos Van a ser huacas contra el diablo Ven anda Yo profetizo Que en el Seibo No habrá un solo impío La discoteca se cierra La prostituta viene Los homosexuales cambian Viene la gloria 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 Todo está preparado Sí Vamos a recibir Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Yo siento como que Viene la gloria Viene la gloria Viene la gloria Que ruge Yo soy No tenemos miedo A lo que diga el diablo Yo soy Porque viene gloria Yo quiero que tú recibas Con un fuerte aplauso A nuestro pastor Isaías Pimentela Dale aplauso a Dios Confirmación 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 Tenga yendo agua Confirmación ¡Eh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gran yo soy! ¡Levanta tu mamá Y amor al Señor! ¡Gran yo soy! ¡Amor al Señor! ¡Gran yo soy! ¡Gran yo soy! ¡Gran yo soy! ¡Gran yo soy! ¡Atráete y adorada mía! ¡Gran yo soy! ¡Gran yo soy! ¡Gran yo soy! Ninguna pobreza Nadie resistirás La presencia y el poder ¡Gran yo soy! 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 ¡Aleluya! ¡Gran yo soy!